presentó la Estrategia Nacional de Lectura para hacer más accesibles los libros a la población. Ahí estuvo, por supuesto, el escritor y encargado del despacho de la Dirección General del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, a quien le agradezco que nos reciba esta noche. Qué gusto saludarle, Paco Ignacio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Me da gusto saludarle después de, pues, triste y tristemente célebre polémica que se generó a raíz de una declaración suya en el Fondo en la Feria Internacional del Libro. ¿Superado, Paco Ignacio? Pues estamos en otra historia ya. La vida diaria camina rápido. La vida llega y camina rápido. Ya se dio vuelta a la página de esta situación. ¿No ha sido nombrado oficialmente director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio? No, porque necesitamos una definición de la ley que permite a alguien nacionalizado mexicano, pero de origen extranjero, por haber nacido en otro lugar, pueda acceder al cargo de la dirección de una paraestatal. Supongo que se discutirá en el Congreso en los próximos días. Bueno, pues, ojalá que así sea, porque, bueno, lo hemos dicho en muchas ocasiones, si hay un promotor de la cultura durante muchos años en nuestro país, pues es justamente Paco Ignacio Taibo II, quien el fin de semana, pues, delineó con mucho más detalle cuál va a ser la estrategia para que los mexicanos nos enamoremos de la lectura, tengamos acceso a los libros, nos guste leer y que no leamos a veces por obligación. ¿Cuál es la fórmula mágica, si la hay, Paco Ignacio Taibo, para que esto se vuelva una realidad? Yo creo que se puede hacer magia. Se puede hacer magia cuando está claro que ha sido colocado como una prioridad del gobierno actual el libro y el fomento a la lectura. Y entonces la magia es un poco preguntarnos por qué hay gente que querría leer, podría leer, debería leer, y sin embargo no lee. Una vez que encontramos las trabazones y los obstáculos hay que ver cómo combatirlos. Primero está el problema de... La librería les parece a la mayoría de los mexicanos un lugar donde no ven el árbol, ven el bosque, espanta culturalmente, y qué me van a preguntar y yo ahora qué voy a pedir, y esto me interesará o no. En esa medida la librería no es un lugar amable que reciba la presencia de ciudadanos que no tienen hábitos de lectura. Luego tenemos un problema que tiene que ver con que en la educación media a los jóvenes estudiantes los presionan para léete todo esto este fin de semana y luego si no va a haber un examen y te castigo. Y entonces empiezan a asociar la lectura con el castigo, con la presión, con la obligación. Cuando la lectura es evidentemente descubrimiento, subversión, placer, ganas de ver más allá. Todos los que somos lectores sabemos cómo de repente un libro te ilumina, desde los tres mosqueteros leídos a los cinco años que te decían todos para uno y uno para todos, hasta Liga Más, el que se sabe los 20 poemas de amor de Neruda, está claro. Entonces este mecanismo de romper la vacuna antilectora entre los adolescentes es fundamental. Los niños leen naturalmente, necesitamos que los adolescentes separen los requerimientos de la educación con la lectura por placer. El tercer problema es que hay que bajar el precio de los libros. Los libros hoy son muy caros. Son muy caros los libros, uno va en una librería, además lo reciben ahí como una cosa rara, uno no sabe qué escoger, no hay quien te guíe, a veces es la seducción de algún autor o la recomendación, pero luego llegas con el libro y te cuesta 500, 600 pesos y es una locura, o sea, no es accesible para todo el mundo. Y podemos bajar el precio de los libros, de muchas maneras. Podemos bajarlos desde lo que vamos a producir, desde el Fondo de Cultura integrado con Educal y la Dirección General de Publicaciones, podemos bajar nuestros precios notablemente. Podemos lanzar colecciones muy populares bajo la forma de folletos ilustradas, con grandes cuentos producidos a lo largo de los siglos en la literatura mexicana, o textos de historia o de literatura internacional, muy, muy baratos. Y por otro lado podemos ayudar y cooperar con la industria editorial para, haciendo coediciones en México de libros que son importados, bajar el precio. ¿Y cómo le van a patalar las editoriales, Paco Ignacio Tayo? Porque pues también se busca que sea un negocio. No, al revés, toda editorial inteligente, y he hablado con muchas de ellas en estos últimos días, entiende que vender 8 mil ejemplares a 200 pesos es mucho mejor que vender 200 al triple. ¿Es suficiente? Todos lo entienden y lo saben. Es decir, es el camino, el costo implica necesariamente, bajar el costo implica necesariamente aumentar el número de electores. ¿Es ese el verdadero problema? No, no es mecánico, porque tienes que acompañar un descenso importante en el costo del libro y una oferta grande de libros y folletos y cuentos baratos, lo tienes que apoyar con una estrategia de promoción que te permita decirle a la gente, este libro trata de esto, este es el autor, mira, no es un marciano, es un escritor, y que es viable encandilarte. Hoy los libros se te presentan como, ¿y qué habrá en esas páginas? Si alguien te dice, mira, aquí se cuenta con todo detalle como los troyanos en las termópilas pararon en seco a los persas, y fue así, y el autor es un novelista y alemán que lo escribe de una manera extraordinariamente fluida, este, encuentras un eco en el lector. Pero eso, Paco Ignacio Taibo, también es parte de las aulas, de una dinámica familiar, es decir, es un conjunto de muchas cosas el enamoramiento de la lectura. Sí, la parte de las aulas corresponde a la Secretaría de Educación Pública y una política de mejorar los niveles de lectura, y sobre todo mejorar los niveles de comprensión en la lectura. Este es un trabajo académico, pedagógico, de los maestros en las aulas. Si tú convences a un maestro, y es otra de nuestras estrategias, llegar a las normales y crear club de lectura en todas las normales de este país, si convences a un futuro maestro de que le eres divertido, transmitirá este placer a sus futuros alumnos. ¿Cuál es el promedio de libros por habitante anual en México? Leí dos. Las cifras son muy extrañas, cuatro, tres, siete. Yo no les hago demasiado caso. La pregunta es, ¿podrían ser muchos más? Y yo creo que la respuesta es sí. ¿Y cómo podremos percibir el cambio? Es un reto monumental, enorme. Es un diagnóstico que se ha puesto sobre la mesa en muchas ocasiones, durante muchos sexenios. Este es un esfuerzo particularmente honesto, creo. ¿Cuál es el ritmo de crecimiento y cuál la medida para saber que está funcionando la estrategia, Paco Nacio? La medida real la vamos a encontrar en la calle. Hay que lanzar, hay que sacar las librerías al camellón de enfrente. Hay que producir tianguis, encuentros, debates, conversaciones, promover el libro. Y esta medida se va a sentir, primero lentamente y luego va a ir incrementando en velocidad cuando vayamos sumando lectores. Yo creo que lo vamos a saber. No vamos a necesitar que alguien haga estadísticas y encuestas durante la primera parte del proceso. Pero se va a sentir esta especie de furor por que el libro se mueva. Y que llegue a la gente, y sin censuras, y sin exclusiones, y con el pleno ánimo de que sumemos mexicanos, no por obligación, basta ya, sino porque leer es apasionante. Leer repara las neuronas averiadas por tantos años de autoritarismo. Bueno, pues Paco Nacio, vamos a acompañarle. Ojalá queremos ver libros en la calle, las bibliotecas comunitarias, digitales también, porque hoy los jóvenes se comunican de una manera distinta a nuestras generaciones. Y ojalá, de verdad, que funcione, que sea exitoso, porque una sociedad que lee es una sociedad mucho más reflexiva y participativa también en tantos problemas que nos aquejan en nuestro México de hoy. Gracias, Paco Nacio, y mucho éxito. Un placer, muchas gracias. Gracias, Paco Nacio. Taibo 2, así brevemente delineando el programa para fomentar y aumentar el número de lectores en México.